Pero vamos a otras cosas. Esta noche me enlazo contigo, Víctor Galvez. ¿Quién nos tienes? Información de un fuerte accidente allá sobre la avenida Eduardo Molina. Report. Adelante con tu reporte. Efectivamente, Zahid, un fuerte accidente que se origina sobre el eje 3 Oriente del Cruce con la avenida 306. Es la colonia Nueva Tzacualco, en la alcaldía Gustavo Amadero. Fuerte accidente donde está involucrada una pipa que transporta agua contra seis vehículos que venían circulando sobre este eje vial y que esta unidad de carga termina impactándose en la zona de una panadería. Y es que lo que relatan algunos testigos es que aparentemente esta unidad pesada pierde el control derivado a que no traía frenos y poco a poco comienza a impactar a los vehículos que venían circulando hasta finalizar precisamente impactándose en la zona del estacionamiento de esta panadería. Tenemos en estos momentos y afortunadamente y de lo aparatoso de este accidente ninguna persona lesionada. Todos son revisados por paramédicos ante las crisis nerviosas derivado precisamente de la impresión por este aparatoso accidente. Ya se encuentran elementos del heroico cuerpo de bomberos en el lugar trabajando. De igual forma elementos de la policía de Ciudad de México y a la espera de que llegue una grúa para poder realizar las maniobras y poder retirar estos vehículos que se han generado precisamente involucrados en este accidente. Movilización policíaca que ya ha registrado en estos momentos pues rezago a la circulación principalmente si se trasladan a través del eje 3 oriente con destino hacia la zona del anillo periférico llegando a la avenida 306 pues vamos a encontrar precisamente este accidente en movimiento por parte de unidades de emergencia que trabajan ante precisamente lo aparatoso que podemos observar en las imágenes de mi compañero Emanuel García. Zaid, la información que tenemos esta tarde desde la zona norte de la Ciudad de México. Muchísimas gracias Víctor, más adelante regresamos contigo para saber qué es lo que pasa allá en la avenida Eduardo Molina. Que tengas excelente noche. Seguimos muy pendientes Zaid, excelente noche.